Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una, bueno, más que noticia, una pequeña ayudita, por así decirlo, para ese juego de Pokémon Quest. Ya sabéis, el último juego que se han lanzado tanto para Nintendo Switch, como para, tanto para teléfonos iPhone, bueno, o iOS, tanto para los que son de Android, es decir, todos los smartphones. Y es que directamente os vengo a traer, por así decirlo, como una pequeña ayudita para ver cómo conseguir Pokémon de nivel 100 en este nuevo juego. Y es que podemos, hay muchas opciones para conseguir, pues, los Pokémon de mayor nivel posible. Ya sabéis que a medida que vayamos avanzando en este juego, ya sabéis, en el Free to Play de Pokémon Quest, pues, se nos va a hacer necesario tener Pokémon muchos más poderosos. Y aunque el juego cuente con facilidades para mejorar cada criatura, a veces, para así decirlo, se nos antoja tener directamente un Pokémon de alto nivel. Por ello, no solo debemos atender a las famosas recetas e ingredientes del juego, sino también a las ollas. Os quiero recordar que existen varios tipos, ya sabéis, desde normal hasta bronce, plata y oro. Y cada una de ellas permite un número de ingredientes diferentes, por supuesto, ya sabéis, siendo la de oro la mejor de todas. Mientras la olla normal solo nos permite utilizar 3 ingredientes, la de bronce nos permite 10, la de plata 15 y la de oro 20. Esta es la última, la que atrae, por así decirlo, Pokémon por encima del nivel 90, por regla general. Llegando incluso a facilitarnos la obtención, por supuesto, de un Pokémon de nivel 100, si utilizamos el mayor número de ingredientes posibles. El problema, ya sabéis, reside en que la olla de oro solo se puede desbloquear de manera gratuita, accediendo a la última isla en la que encontramos expediciones a día de hoy. Las más difíciles, de hecho, por lo que, por así decirlo, si no queremos gastar dinero real, debemos, por así decirlo, antes utilizar la de plata para conseguir Pokémon de niveles altos, para mejorarlos hasta el nivel 100. Otro de los problemas también que nos existe al tener objetos, al tener Pokémon de nivel 100, es que, por así decirlo, estos Pokémon no pueden mejorar más. Por lo que, por así decirlo, obtenemos un Bulbasaur de nivel 100, este siempre se quedará en esta forma, ya sabéis, al no poder evolucionar ni a Ibisur ni a Benasaur. Ya sabéis, porque no se puede alcanzar un hipotético nivel del nivel 101, por así decirlo, que es lo que le llevaría a Bulbasaur a evolucionar. Lo que sí que podremos hacer con estos Pokémon de nivel 100, será cambiarle sus movimientos gracias al aprendizaje de estos movimientos, porque si no se puede, realmente, si te toca un Bulbasaur a nivel 100 como movimiento placaje, pues os podéis imaginar que no es que sea, pues sí, tenemos un Pokémon de nivel 100, pero realmente tampoco es que valga mucho a la pena, ¿no? Por así decirlo. Así que os quedáis esta pequeña curiosidad que encontráis sobre Pokémon Quest, para conseguir Pokémon de mayor nivel, hasta incluso hasta nivel 100, lo suyo es intentar llegar al nivel 90 o así, y luego ir subiéndolos, por si os toca un Bulbasaur, al menos que puedas evolucionarlo, y tener, pues, esa potencia más, ese poder más de la evolución, y es que tenéis un Bulbasaur al 100, que no, un Benasaur al 100, que no es exactamente lo mismo. Así que os quedáis esta pequeña curiosidad sobre Pokémon Quest, ya sabéis que ha sido de las mejores para ser aplicaciones, que ha ganado muchos millones en la primera semana, entonces, pues, qué mejor manera, ¿no?, que para ayudaros a todos, pues, cómo realmente conseguir Pokémon de mayor nivel posible, os quería traer esta pequeña curiosidad sobre los ingredientes y las ollas, ya que muchos de vosotros, a lo mejor, todavía tendríais dudas sobre las recetas y los ingredientes del propio juego, así que os quería traer esta pequeña curiosidad, que está un poquito yo investigando, incluso ya lo está probando, así que qué mejor manera, ¿no?, de que yo he estado, pues, buscando esas maneras de poder conseguir Pokémon nuevos, mayor potencia, por así decirlo, el nivel 100, pues qué mejor manera que traeros una pequeña ayudita para que todo el mundo, pues, sepa cómo funciona y ayudarnos entre todos, ¿no?, así que nada más, espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad, seguir disfrutando esta pedazo de saga y este pedazo de juego que está muy divertido, así que divertiros, disfrutar, descansar, que estamos en verano, no toméis mucho el sol y nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta luego!